Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comer, así que acompáñennos. Y ahora sí amigos, ya casi estamos llegando. Bueno, ya llegamos, vamos a entrar y vamos a ver qué vamos a ordenar el día de hoy. ¿Se acuerdan del restaurante que yo les dije que habíamos pedido los peores nachos? Y pues también les comenté en ese video de que decirles que no iba a volver, pues era una mentira, porque yo siempre vengo a este restaurante. Este restaurante nos gusta mucho, es un restaurante mexicano, que nos encanta. A nosotros nos gusta mucho la comida mexicana, así que pues venimos por acá. Este es el menú, por ahí están las carnes, también hay tacos. Pero a mí acá me gusta, bueno pedimos a veces la fajita quesadilla, o pedimos la carne asada y mojo. Vamos a ver qué vamos a ordenar el día de hoy. Pero me encanta porque en la entrada, pues cuando venimos nos dan estos frijolitos que son bien ricos. A mis hijas les encantan y te dan unos nachitos, así que vienes con mucha hambre, entonces te sirven unos nachitos para que no te estés muriendo ahí del hambre. Bueno, mi niña se pidió una orden de fries, de papas fritas, pero sazonadas. Y por aquí había un cumpleañero, amigos, así que ahorita vamos a... Luego les sigo grabando porque por ahí andan cantando el Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Panchita. Y bueno, pues aquí ya llegó lo mío. Me ordené una fajita quesadilla de steak. Esta es bien rica, pero vean el plató te trae frijoles y trae arrocito. También a mi esposo se ordenó lo mismo. Gaby se ordenó. Gaby pidió mini quesadilla y papas fritas, pero a él le gustan estas que son sazonadas. Valentina también se pidió mini quesadilla, pero con papitas así plain, simples, verdad? Sin nada, solo con sal. Y nos pedimos también un refresco de tamarindo y las niñas pidieron horchata. Yo pedí horchata también. Les encanta. Este es el interior del restaurante. Está así como bien decoradito con imágenes de artistas mexicanos. Por ahí se ve Pedro Infante y por aquí están los mariachis, amigos. Escuchamos. Felicidades, Felicidades, Felicidades. Felicidades, Felicidades. Hay amigos, ahora sí barriga llena, corazón contento. Así quedaron nuestros platos. ni se crean, guardamos un pedacito porque yo no me la terminé por ahí está la vuelta entonces, tanto mi esposo como yo no la terminamos, entonces siempre lo que queda como buen chapín como buen latino, pues nos lo llevamos así que aquí nace desperdicia, vean amigos, les iba a enseñar que no venimos solo latinos a este restaurante, vienen muchas personas de muchos lugares porque la comida en general es muy rica, solamente los nachitos que les comenté la otra vez, pues esos fueron la excepción, estaban súper feos, quemados, pegados no hombre, ya ni nos acordemos de eso y pues bueno ya también nos trajeron la cuenta así que ya nos empezamos a retirar, porque ya hay que ir a descansar, ya hemos andado en la calle casi toda la tarde ya estamos cansados fuimos a las tiendas, no les pude grabar porque andando con las nenas, pues hay que tratar uno de mantener la atención siempre en ellas entonces, pero en este shopping hay una tienda que se llama Ross está Burlington, también hay un Marshall así que fuimos a esas tres tiendas y también fuimos a la tienda del Dollar Tree a comprar unas cuantas cositas y pues bueno, ya vamos de regreso a casa comimos, ya nos vamos ya vamos, ya casi van a ser las ocho de la noche y pues entonces ya solamente vamos a descansar vean por allá se ve la guitarra tan bonito el edificio ese edificio me encanta es el edificio en forma de guitarra que está aquí en Hollywood Florida casi no venimos nosotros adentro a la guitarra, porque pues como es un casino en ese lugar fuman demasiado entonces pues no es apto para los niños la verdad es que no es sano llevar a los niños son lugares de juego tampoco es sano estarlos llevando ahí la otra vez venimos y resultamos bien enfermos de la gripe porque por lo mismo hay demasiado humo de cigarro y pues sí verdad para venir a conocer y pasear un ratito está bien si uno no entra al área de casino pero bueno la verdad es que en todos lados fumas entonces es difícil pero pues bueno ya vamos de regreso ya vamos a descansar ya mañana será otro día primero Dios y pues tengo pensado no salir en la mañana no quiero salir en la mañana si me siento un poco cansada así que pues vamos a ir de regreso ya solo a descansar y bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado este video y les agradezco por llegar al final del mismo y si es así regalenme un like suscríbanse al canal que con eso me apoyan mucho les quiero un montón se cuidan y hasta la próxima bye